qué sé yo con la delincuencia y puedo ayudar a una parte, a un grupo pero si todos dentro de cada casa colaboramos tenemos una crianza especial para nuestros hijos le enseñamos amor a nuestros hijos es más fácil tú controlar la delincuencia de mañana, del futuro por completo esa es la mejor inversión que tú puedas hacer esa es la mejor ayuda que tú le puedas hacer a la sociedad o sea, tú desde tu casa tratar de hacerlo lo mejor que tú puedas recuerdo quién fue que decía la gente solamente está muy preocupada en qué país o qué planeta le vamos a dejar a mis hijos pero yo nunca he oído a nadie diciendo qué hijos le vamos a dejar al planeta y eso yo creo que a mí, a mí particularmente me estresa más eso o sea, yo no puedo hacer nada con los políticos de hoy, yo lo que sí te aseguro que si uno de mis hijos va a ser un funcionario el día de mañana va a ser un político va a ser un político muy serio pero con lo de hoy yo no garantizo nada exacto esa es mi misma manera de aportar al país, al planeta, al mundo a lo que sea a lo que sea Judy, conociéndote a ti que te mete full de lleno que tú eres una actriz pero pero de meterte hasta donde sea para ser un personaje ¿tú te has afectado alguna vez con un personaje? mira, yo no siento que es el personaje que se me queda ¿entiendes? por ejemplo yo vi en una entrevista a Marion Cotilar que hablaba de cuando ella hizo Edith Piaf la vi en host que ella se quedó con Edith Piaf durante meses de ella hablar de una manera de moverse de una manera a mí no me ha pasado eso yo creo lo que me he dado cuenta es que yo me quedo con esa energía ¿entiendes? o sea si tú te pasas cinco meses cuatro meses tres meses dos o un mes vibrando en una misma energía bueno es un personaje que sufre de depresión que ve la vida todo gris siempre gris trabajando de una energía de estar bajita siempre al final yo me he dado cuenta que eso sin querer se queda se queda en mí yo trato yo tengo un sistema de desintoxicarme pero hay algunos personajes que te toman más tiempo que otros ¿tú me entiendes? definitivamente después de Carpinteros y Cocote que fue uno tras del otro el proyecto y ya yo vení el año pasado de hacer Hamlet y de hacer otra película con Francisco Valdés yo empecé a arrastrar esa energía sin darme cuenta y y duré un año y medio entonces después de esos dos rodajes y después de La Tindita del Horror haciendo personajes uno tras otro muy jodidos muy jodidos no me tocó uno que fuera del de La Tindita del Horror que te alivianara uno como que fuera como la y que ah pero cae esto exacto no hubo ninguno y eso terminó en un desgaste muy serio el año pasado y y yo caer en una depresión muy muy fuerte y lo lo loco de todo esto Irving es que nadie obviamente se dio cuenta porque yo seguía mi vida normal dando entrevistas trabajando haciendo el aborto social tratando de hacerlo lo mejor posible pero llega un punto en la vida que tú dices wow estoy en una línea muy fina y tengo que tengo que respirar y darme el tiempo ¿cómo tú te das cuenta cuando tú tienes esa línea tu esposo tu hija tú reaccionas diferente alguien más yo tengo menos menos ánimo tengo menos fuerza yo siempre he sido una persona extremadamente pasional tú lo sabes extremadamente intensa y y cuando cuando he estado así pues obviamente me cuesta no siento lo mismo no me siento igual de motivada y en esta ocasión que nunca me había pasado sentía como que iba a dejar la actuación como que ya se acabó o sea porque me dolía ya como cansada de todo sí me dolía actuar entonces hubo una cosa que que yo hablaba con María Castillo después de que hicimos buenas noches mamá o sea un personaje como 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 ese en donde yo hago esta hija que que se suicida esa noche se despide de su madre después de que hicimos esa obra María me dice con toda su su larga trayectoria me dice nosotros no podemos permitirnos que nuestro corazón se endurezca un artista con coraza eso es lo peor que puede pasar entonces me dice María y mi pero como uno evita endurecerse siendo también parte de una industria o sea no es nada más la carrera o sea no es nada más el arte no es nada más crear es también que tú tienes que bregar con las decepciones y con con otras cosas que vienen alrededor tú llegas yo yo llegué muy naif a muchas cosas de de esta carrera todavía muy inocente si muy chile pero luego exacto pero luego pasaron cosas que hacen que tú que tú pongas pie en tierra tú entiendes que te hacen pero tú como artista tú tienes el derecho a no dejarte endurecer a mí me pasó por ejemplo yo fui a a un hogar de ancianos que hacen siempre algo en navidad y me llamaron una empresa con la que yo trabajaba que ellos hacían algo en navidad pero cometieron el error de darme un tour y por donde empezaron fue por donde están los viejitos ya al final de su vida ya tú sabes entonces no hubo forma de que yo hiciera la actividad yo ya tú sabes grabé dando gritos y le dije loca yo no puedo con un micrófono y dañarle el día a estos viejos claro o sea se supone que yo lo que venía era hacerle pasar un momento ah pero entonces la jeva me dice pero si tú vienes muy a menudo te acostumbras y yo le dije es que a mí no me interesa acostumbrar o sea eso es muy delicado a mí no me interesa entrar digo yo que yo entiendo que uno tiene el derecho de mantener esa vulnerabilidad por completo a mí no me interesa llegar en mi vida a un momento que yo entre a un a un hogar de anciano un orfanato y no te cause nada y que no me cause nada eso es lo peor que tú te podrías hacer y después te vas a arrepentir porque te va a doler el triple no sentir nada ¿entiendes? y eso lo decía Meryl Streep también lo peor que te puede pasar es perder corazón perder corazón entonces lo que lo que ella de lo que ella hablaba es algo que entonces yo empecé a hacer que es refugiarme en mi gente que yo sé que son de verdad mías o sea yo sí creo que hay personas en las cuales todavía uno puede confiar y que que te conocen y saben quién tú eres y saben la fortaleza que tú tienes y saben todo lo que tú tienes para brindar porque muchas veces a uno se le olvida o sea muchas veces a uno se le olvida que uno uno tiene cosas hermosas para dar entonces esos días donde a ti se te olvida es bueno tú tener a alguien que tú coge el teléfono y tú dices fulano Vicente Honey fulano estoy hecho una mierda hoy ¿qué hacemos? me da la mano ayúdame ayúdame claro y tú tener obviamente tú has cambiado la idea de alguien porque a uno le pasa de alguien o sea tú te has perdido de alguien por cuestionarlo a priori sin conocerlo por eso yo te voy a poner un ejemplo en estos días yo hice un live con él que es una de las gente que yo más quiero del medio del teatro del cine yo lo adoro pero como si en otra vida hubiésemos sido hermanos y yo no lo soportaba y es Josué ¿qué? yo no lo podía ver a Josué claro a nivel y de repente tú dices como yo me estaba perdiendo como la oportunidad claro de conocer a este héroe que es como tan ápero tan legal tan fiel tan por yo ah porque sí porque el tigre me cae mal no mira yo tengo una cosa Irving por eso tú decía uno yo tiendo a ser súper naive sumamente inocente yo no yo no me hago prejuicios de nadie y y yo creo que eso tiene mucho que ver con como yo veo la vida yo creo en la libertad total cuando tú crees en la libertad total tú crees en la libertad del otro también de creer en lo que quieran creer de hablar como quieran hablar entonces yo como que no me hago prejuicios de nadie tal vez porque de mí siempre se hacen un prejuicio y yo yo siempre tendía o tiendo a alguna persona a caerle muy mal eso mismo que te pasó con Josué a mí me pasaba constantemente en la escuela en diferentes sitios entonces como yo sé lo mal que se siente que la gente te juzgue sin conocerte yo no no sé ahora yo sí soy de energía tú y yo no conocemos ahora y yo percibo una energía tuya entonces yo no pero yo no yo no me hago yo espero o sea yo te doy yo te doy el chance de saber quién tú eres tú me entiendes pero hay veces que tú no conectas y yo vine con la gente y ya y se acabó ahí y te pasa con elencos te ha pasado con elencos que tú no conectas te va con elencos sí que tú no conectas a mí me ha pasado a mí me ha pasado yo leo dos veces yo leo dos veces claro nunca tú puedes decir porque como yo decía en día pasado la sensibilidad nada más está del lado de la dirección y producción los actores los actores no tienen derecho a ser sensibles si un director te llama el director puede no llamarte un millón de veces y tú no te puedes sentir mal tú tienes que seguir siendo tu hermano porque está en su derecho pero si un director te llama y tú le dices no o tú lees un guión y le dices no me gusta es como si tú lo hubieras matado a un familiar o sea pero eso es un problema que hay claro pero tú no puedes decirle lo que es pero hay veces que tú hay un elenco que no te ven que no o sea no puedo estar aquí me va a dar un infarto si yo durme con este grupo de gente como tú dices con esta energía de odio que cada vez que hablan es porque hay gente hay tijera hay una tijera que la conoce goza que es la que uno se disfruta en los camerinos hay tijera y hay odio el odio yo no participo de conversaciones de odio ni participo de nada te digo por qué porque hay una una extraña que ha hecho también las redes sociales se tuve gente que están hablando de una manera horrible de alguien pero están poniéndole corazoncito en los comentarios cuando suben una foto o diciéndole wow te amo wow bella increíble ja 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 y tú te quedas es que la falta de coherencia y la falta de verdad en la vida o sea parece que eso es algo normal hoy día yo esa no la cojo yo soy mira mi cara es transparente tú lo sabes hasta la muerte entonces esas cosas donde está eso yo no estoy yo no estoy y no es que yo no tengo opiniones ni 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 que piense que oye cosas es que a mí eso no me interesa y o sea no me no me aporta nada mi tiempo Irving no me aporta nada porque hay dos cosas no el tiempo es la energía que tú pierdes exacto hay dos cosas ahí está diciendo alguien que hipocresía pero a mí no me salen los comentarios yo no sé por qué que no estoy sorrisado no a mí no me salen los comentarios yo me quedé en una manito de Yusef encarnación encarnación están saliendo full a nivel no nada me salen a mí parece pero estamos díganme si estamos nítidos si están viendo si están moviendo pero hay dos tipos de hay dos tipos de hipocresía hay una que yo la tolero que es la de la tijera normal que nos damos entre todos pero yo te amo o sea claro loco o sea yo te amo hay una tijera y tú me diste una tijera y me llamaron y Judith te daba dando tijera y yo le digo y qué loco ella tiene derecho que ni me diga o sea pero yo te quiero pero hay una que yo no aguanto que es el que yo no te soporto pero de repente tú subiste un escalón ahora tú eres directora y ahora yo te amo uff o sea ese ese por interés o sea ese quererte por interés ese yo lo odio ese yo no lo ese yo no lo tolero o sea yo te puedo ver a ti acabando con una compañera y están al mismo nivel y la y la compañera llega y tú la abrazas te amo te quiero no vamos a dar una tijerita y ya y llegó pero la queremos ahora cuando yo te veo a ti que yo no soporto a pulano que yo no soporto que es una vergüenza y el tipo hace así tan y le dan un puesto y de repente yo te veo amando esa gente eso es falta de coherencia yo no hago eso ni siquiera por lo fácil que es o sea yo pienso que como es tan fácil escribir y tan distante escribir por Instagram cualquier comentario los te amo son tan fáciles de decir aunque usted no lo sienta yo creo que por eso es que la gente tiende a escribir con tanta facilidad en Instagram yo no hago eso yo o sea yo sí sé valorar la calidad de cada quien yo siempre trato de verle lo positivo a cada quien y las personas que yo no que no que no son para mí porque no vibramos en la misma sintonía yo no tengo nada que decirle a esas personas porque no me aporta nada ni a mi energía ni nada de verdad Irving pero yo tampoco voy a ir a hacerlo incoherente conmigo misma es que no me sale no me sale y tú sabes tú me has visto como yo he sido en mi carrera tú no me ves en grupo tú me ves en el mismo grupo desde cuando tú me conoces desde el principio yo estoy con la misma gente y a esa gente lo que tengo que decir en la cara nos lo decimos y siempre sanamente porque una cosa es ser sincero ser sincero para hacerle daño a otro y otra cosa es ser sincero para que el otro crezca eso son cosas muy diferentes y hay que recordar que la sinceridad muchas veces parte desde tu perspectiva de la vida y tu perspectiva de la vida no es la misma que la mía porque tú y yo no venimos ni cargamos con la misma mochila o sea no es lo mismo cuando tú cargas nada más con un peñón que cuando tú cargas cinco probablemente la que carga cinco va a ver la vida muy diferente al que carga un peñón o sea y eso ha sido una cuestión de trabajar y de uno trabajar o sea si de verdad yo creo en la libertad que tanto realmente yo estoy dispuesta a creer en la libertad del otro si todos creyéramos en la libertad de cada quien en el respeto a esa libertad y en el amor real a cada quien tal cual como es este mundo no fuera tan complicado y tan difícil tan difícil no tenemos que ser iguales no tenemos que ser iguales para estar bien tú y yo no tenemos que tener ni la misma trayectoria ni tener los mismos pensamientos para yo amarte simplemente porque tú te mereces ser amado y porque yo sé que si yo te doy ese amor y esa energía de amor tú vas a lograr muchísimo más que yo no dándotelo y por qué yo no quererte verte bien por qué yo no querer verte bien por qué yo no querer verte realizado por qué por qué me va a doler a mí eso si tu camino es mío no es lo mismo y a ti a mí no nos van a enterrar juntos tú vas solo para esa caja yo voy solo para la mía eso pasa en todo lofit o es que en el de nosotros como de una u otra manera todos somos competencia hay como esa esa guerra de ego claro yo me siento privilegiado porque yo tengo un grupo de amigos como que como que nada de eso le choca como que los defectos de nosotros son otros o sea yo tengo un grupo de pana nosotros tenemos un grupo de pana que los defectos de nosotros somos pero no son problemas de ego ni nada de eso eso no solo ni mente le damos pero hay mucho ego hay mucho problema hay mucha falta de aceptación de que de que la gente cree que la posición que yo ocupo era la que te tocaba a ti no es así o sea yo siempre digo yo no tú no tienes la culpa aunque te preparaste menos que yo de estar mejor posicionado que yo tú no tienes la culpa ese no era mi puesto tu puesto es tuyo y el mío es el mío y cada camino es totalmente diferente y el éxito del otro no significa que tú no vas a tener éxito lo que pasa es que los tiempos son distintos yo yo no sé yo he hablado con personas de diferentes profesiones siempre hay un ápice de competitividad porque el mundo en el que vivimos hoy día Irving es un mundo que se presta para la competencia de competencia fíjate que todo es un competir todo es un competir pero en el mundo de nosotros yo lo hablaba con Jony el otro día y lo hablaba con otras personas yo decía coño pero es que este mundo yo lo sé no debería ser ni cerca de lo que es el mundo de la política pero pareciera como que este mundo se maneja o sea un mundo del arte se maneja muy parecido a la política pero con la distinción de que la gente te dice te amo en tu cara y te abraza y te apuñala por detrás o o por detrás te compite o te enjalan para que tú no llegues donde tienes que llegar en la política todo el mundo sabe nos damos la mano sabiendo que nos vamos a entrar a trompar en algún momento te entiendes trompar biológica no trompar física claro pero aquí es como que tú no sabes quiénes son realmente tus energías